Acá vamos a firmar para mis amigos del canal de YouTube, Uruguay visto por Gabriel Bianchini. He visto varios. Estamos mostrando las rutas, los parques, los lugares. En este momento estamos mostrando eventos y lugares donde los vamos pasando lindos. Acá con un grupo de amigos y yo les voy a mostrar algo inhóspito. Vamos a tapar acá. Entonces, algo inhóspito. Algo inhóspito. A ver, acá. Que hay una heladera. Una heladera, una heladera, una heladera. Y la heladera, la heladera esta, está funcionando. Está funcionando. Pero funciona echada, ¿no? Era más carácter que está vacía. Y por la duda le echamos en el freezer también. Y para no quedarnos cortos queda algo más ahí. Pero se aceptan colaboraciones. Vengan y traigan cosas acá que no nos vamos a aburrir. Che, ¿quedará bien esto? ¿Qué decís? Y la tía, ¿cómo dijiste vos hoy? La tía Ponona. La tía Ponona. A ver, ¿quién conoce la tía Ponona? A ver si viene la tía Ponona por acá. Y este... Y vamos a quemar algún fuego. Pero los campechanos no saben prender el fuego. Bueno, hay un celular que va a prender a nadar. Bueno, nos estamos viendo. ¡Vamos!